bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal javier peralta tv suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para cuando yo suba un vídeo tú seas uno de los primeros en ver mis vídeos mi gente sobre pedro casal el que trabaja en esto no es radio allá en las instalaciones de alofoque radio show pues qué pasa con esta persona con este señor pues hace unas horas este señor junto a una mujer en su guagua se encontraba transitando en las calles de santo domingo a lo que de repente en la mujer que andaba al lado de este de pedro casal le entra contó a pedro casal este conduciendo el vehículo como que iba manejando automáticamente ya que él estaba muy descuidado la mujer entrando le contó a él realmente se vio muy feo y el vehículo seguía derecho o sea mi gente que la mujer hasta el momento que no se conoce la mujer si una amiga su esposa o quién es pero no sabemos quién es pero lo que sabemos es que ella le entró contó a pedro casal a lo que ahora en las redes sociales todo el mundo hablando sobre esto que burlándose de pedro casal haciendo memes que la gente pensaba que él era más hombre más guapo o sea mi gente la gente en vez de criticarla a ella por lo que hizo por lo malo que hizo entrarle de esa manera a pedro casal ya que por ejemplo si hubiese sido él que le hace eso a ella ahora mismo pedro casal hubiese estado detenido para que ustedes estén claro en la cabina de oro foca radio show allá en las instalaciones la la casa de pedro casal en estos momentos en las autoridades de república dominicana anduvieran detrás de pedro casal pero como fue ella que lo hizo que le entró contó a él todo el mundo ahora se burla de él o sea mi gente que las leyes aquí en república dominicana son al parecer que nada más nada más para los hombres ya que un ejemplo si hubiese sido él mi gente todo el mundo hablando sobre eso pedro casal no grato le hizo eso esa pobre mujer pero como fue ella tanto bien burla para el hombre por eso que pasa la cosa aquí en república dominicana yo realmente lo felicito a pedro casal porque lo felicito por la manera en la que éste reaccionó como grabaron eso mi gente pues pedro casal el vehículo que éste tiene tiene los cristales es muy claro a lo que otra persona en otro vehículo más adelante se percató de lo que estaba pasando y empezó a grabar ese vídeo se ha hecho viral en todas las redes sociales pedro casal no ha hablado sobre este tema es realmente que la sociedad dominicana y el mundo también está mal porque porque no critican la acción de la mujer más bien lo critican a él porque se dejó hacer eso pero si él hubiese reaccionado hubiera reaccionado la cosa hubiera sido otra él esta noche si hubiese sido él el que le hace eso a ella no duerme en su casa déjenme saber en los comentarios que ustedes opinan sobre esto mi gente comenten aquí debajo